¡Ya pa' que lo baile! ¡Wow! Y esta rola va para el Club Bravos en San Antonio ¡No! Hasta mi contenta dando vueltas en la troca Tengo altas batritas, altas batritas Hasta mi contenta dando vueltas en la troca Tengo altas batritas, altas batritas ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué suele la corpión? ¡Suéltala ahí! Hasta mi contenta dando vueltas en la troca Tengo altas batritas, altas batritas Hasta mi contenta dando vueltas en la troca Tengo altas batritas, altas batritas 45 de 4, 10 Las mujeres me acompañan siempre ando al 100 Viajando en el freeway, viajando en el freeway ¡Way! 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 ¡Mueve tu cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve tu cadera! ¡Mueve tu cadera! ¡Mueve tu cadera! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve tu cadera! 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 ¡Mueve tu Vuelta en la troca tengo altas bajitas, altas bajitas Suena, 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 suelta, ay Ando bien contenta dando vueltas en la troca tengo altas bajitas, altas bajitas Ando bien contenta dando vueltas en la troca tengo altas bajitas, altas bajitas Y ahora ya estoy canta, con tu rosa fiesta, toda la caravana Tuve la sumión y todos a marcarla Y todos para Antonio, vamos a tumbarla Mueve tu cadera, mueve la cintura Mueve tu cadera, mueve la cintura, mueve tu cadera, mueve la cintura, mueve tu cintura. Mueve tu cadera, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cintura, mueve tu cintura. Mueve tu cadera, 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 Gracias.